La vamos a convocar a Melina Castelli, consultora psicológica para hablarnos sobre gestión de emociones y luego se va a sumar un psicólogo de acá de Brasil que en cuanto venga se suma al panel. Y a los que están atrás les vamos a pedir que los invitamos a que se sumen, así escuchan el panel este de gestión de emociones, y si no, les vamos a pedir por favor que salgan del pleno, del recinto. Súmense, súmense que no está nada mal, ¿no? Aprender un poco sobre la gestión de las emociones. Buenos días, vamos a esperar que puedan tomar sus lugares. Quiero contarles primeramente, mi nombre es Mariana Ventos, soy de Argentina, diputada provincial, realmente lo que hemos estado escuchando, todo tiene que ver con cómo nos posicionamos hoy en el lugar donde estamos. Y primero es necesario saber quiénes somos. Mientras esperamos al psicólogo, vamos a hacer una dinámica, nos vamos a presentar, pero vamos a pensar en quién soy. Para tener una identidad firme y posicionarme en donde Dios me ha puesto, primero tengo que meditar en esto, para luego introducirnos en el tema principal de esta plenaria que son la gestión de emociones. ¿Algún voluntario que se quiera presentar y pueda contestar a esta pregunta? ¿Quién soy? Claudio, ¿querés romper el hielo? ¿Quién soy? Dios mío, creo que es la pregunta que me hicieron más difícil en toda mi vida. No, soy una persona que busca, que sigue buscando, que no abandona, que no abandona, que a veces para, que tengo muchos tropiezos, pero me pongo la meta, porque esto de superarse me hace bien. Por lo general no lo logro, lo logré muy pocas veces, pero cuando lo logro eso me da una satisfacción muy grande. Y no me gusta avanzar solo, me gusta avanzar en equipo. Yo creo que soy eso, soy un caminante con muchos errores, que invita a caminar, soy un poco eso. Muchas gracias Claudio. Gracias Claudio. Vamos a empezar por los argentinos. Y vamos a seguir por la provincia de Santa Fe. ¿Quién soy? Bueno, creo que soy un soñador nato y bastante metido, caradura, que intenta un poco siempre lograr superar esos no que nos ha puesto la vida en diferentes circunstancias. Y bueno, desde ahí siempre tengo ese optimismo constante de que todos los días me levanto soñando en algo y peleando por algo que parece imposible. Así que bueno, así construí un poco mi carácter y entiendo que hoy soy eso. Muchas gracias. Y ahora voy a presentar a alguien muy especial, Leandro Jacobi, mi mentor político. Leandro, ¿quién sos? Bueno, esas preguntas profundas. Creo que un resiliente, alguien que busca fortaleza en Dios para poder seguir atravesando situaciones y generando cambios. Y también me gusta la idea de ser alguien que ayuda a levantar una generación de apasionados por lo que hacen y por transformar la realidad. Así que creo que ahí me planto y contesto la pregunta. Gracias. Un aplauso para Leandro. Leandro es la persona que Dios usó para hoy yo poder estar cumpliendo un sueño de Dios, porque déjenme decirles que no era mi sueño, sino que era el sueño de Dios y él es realmente un apoyo en este lugar para mí desde el inicio de la introducción en política. La verdad es que mi anhelo era formar parte de las gestiones en los municipios, lo más chiquitito, de los departamentos, de las provincias, chiquito. Sin embargo, Dios tenía otro plan conmigo y Leandro es un eje principal en ese sueño de Dios. No solo lo ha hecho con mi persona, sino también es un conector para otras personas que hoy están siendo gobierno, que están formando partes específicas dentro de nuestra provincia que es Entre Ríos. Así que un doble aplauso le pido para Leandro, que es un instrumento de Dios. Seguimos con la provincia de Misiones, Argentina presente. Qué difícil pregunta. Bueno, no voy a redundar en las respuestas, pero sí, me gusta primero confiar en las personas antes que dudar. Me gusta descubrir y me gusta construir, pero siempre en conjunto, en equipo. Muchas gracias. Quiero pedirle a una de las jóvenes que puedan responder la pregunta en la cual estamos trabajando. Yo creo que son los principales participantes de este evento y es también necesario escucharlos. Bueno, me cuesta mucho hablar en público, así que, bueno, ¿quién soy? Soy una joven servidora de Dios. Siempre que me manda en cualquier lado, trato de servirle, de buscarlo. Yo soy una adoradora también y soñadora. Eso, nada más. Bueno, ¿quién soy? Qué pregunta. Soy, me considero una persona curiosa, que siempre está buscando algo más y que yo creo que como todos están en una lucha constante por, yo creo que por encontrar ese camino que es correcto. Como a todos nos pasa, siempre hay algo que falta llenar, siempre hay una curiosidad como que es mayor que uno que lo sobrepasa y, bueno, yo la encuentro en Jesús, así que me considero una persona eso, que le gusta ser precursor quizás en esa búsqueda de lo nuevo. Así que, eso. No hablo español. Bien, mi nombre es Nancy Luz, soy esposa de Eduardo Luz. ¿Quién yo soy? Yo soy descendente de italianos y poloneses, entonces tengo una personalidad fuerte, pero el Señor Jesús Cristo nos transformó en el pie de la cruz. Entonces, soy soñadora. Siempre gusto de pensar que Dios tiene lo mejor para nosotros, para mí también. Y soy una lutadora porque estamos en misiones a más de 40 años, entonces hemos visto muchos, muchos milagros del Señor. Entonces, esto nos hace confiar cada vez más en Él. Soy una persona que siempre gusta de ver lo mejor en las personas. Qué difícil, una pregunta existencial. Y les hablé de mi lengua materna porque es lo que nos identifica a los paraguayos, que es el guaraní. Nosotros, si vamos a responder quiénes somos, en primer lugar, eso tenemos en el corazón, en la sangre, respiramos eso. Y esta pregunta existencial tan... Suelo hablar tranquilamente durante minutos, el tiempo que sea, pero con esta pregunta un poco profunda. Me considero una persona inquieto, una persona que siempre quiere aprender más. Y hoy, buscando un desafío, creo que voy encontrando un desafío justamente para... Entonces, eso, una persona inquieta en busca de aprender cada día más. Soy de San Ignacio, Misiones, Paraguay. Misiones también, Paraguay. Muy buenos días. Soy Mabel Alvarenga. ¿Quién soy? En primer lugar, creo que soy hija de Dios. En segundo lugar, soy esposa. 25 años de matrimonio. Soy mamá de cuatro hijos. Ella soy abuela de dos nietos. Soy de profesión abogada. Y enseño en la facultad de psicología algunas materias. Como antropología. Por eso me interesó este tema específicamente. Soy de Paraguay, de San Ignacio, Misiones. Bienvenido, Alex. Bienvenido a este recinto. Le vamos a dar un aplauso al psicólogo. ¿Puedes traducir? Estamos realizando una dinámica con una pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Boa tarde. Desculpe a demora. ¿Quién soy? Boa tarde. Desculpe a demora. Mi nombre es Alex. Soy graduado en psicología. Y estoy haciendo una especialización en neuropsicología también. Yo trabajo en clínica en la área de atendimiento. Las experiencias que tengo en atendimiento en ONGs. Yo hice atendimiento por mucho tiempo. ONGs. Él ha atendido en ONGs. Se está especializando. ¿Cuál? ¿Me escuchan así? ¿Cielo fuerte? ¿Hasta que lo suban? ¿No? OK. Él es psicólogo. Sí. Y se ha capacitado en neurociencia. También psicólogo clínico. Ha trabajado en varias áreas. Sí. En Río de Janeiro. Y también con muchas ONGs. Trabajé con atención a niños en situaciones vulnerables. Mediación de conflictos en el ocupamiento de Maré. Que es una favela. Para el ejército brasilero. Y esa es mi calificación profesional actualmente. Con esta dinámica va, introducimos al tema que tiene que ver con la identidad, con la gestión de emociones. Y sobre todas las cosas, en este ámbito político, gubernamental, es necesario saber quién soy. Soy Mariana Ventos. Soy esposa. Soy hija de Dios. Y después vienen los títulos. Después viene soy diputada, soy profesora, soy, soy. ¿Quién soy? Y cuando sé quién soy, puedo saber dónde estoy parada. Cuando sé quién soy, en Cristo, puedo sentir seguridad al caminar. Cuando sé quién soy, sé que necesito de otros. Cuando sé quién soy, sé que necesito aprender y desaprender. En estos tiempos, donde muchos de nosotros anhelamos que los jóvenes se involucren, vemos que los jóvenes están teniendo dificultades en su identidad. Y las redes sociales tienen que ver mucho en eso, porque hoy un joven, y muchos de nosotros, estamos todo el tiempo mostrando lo que hacemos, y muchas veces estamos mirando cuántos likes tenemos, qué comentario tenemos, y dependemos, y nuestras emociones muchas veces dependen de lo que dice el otro de mí. Pero cuando estoy cimentada en Cristo, cuando sé quién soy, no estoy pensando ni mirando la aprobación del otro, o lo que el otro dice, o pueda decir de mí para poder avanzar. Y las palabras del otro muchas veces nos condicionan. Pero cuando sé quién soy, y cuál es el lugar que hoy ocupo, no voy a querer el lugar de otro, sino que voy a trabajar en ser mejor en donde estoy. Ahora sí vamos a dar inicio a esta plenaria gestión de emociones. Le voy a dar la bienvenida a Melina Castelli, argentina. Para que pueda realizar sus aportes con respecto a las emociones. Ella es consultora psicológica, tiene una trayectoria en trabajar con jóvenes, desde un ministerio, en una iglesia, pero también siendo influencia para muchos jóvenes en otros estamentos de la sociedad. Y hoy, con un llamado específico en este país, Brasil. Bienvenida, Melina. Gracias, Mariana. La verdad es que es un privilegio y un placer poder estar acá. Todos hablan español, no hay nadie de Brasil, ¿no? Voy a intentar hablar claro, de para acá, para todo el mundo entender. Como decía Mariana, bueno, soy cáncelor. No tengo una gran trayectoria, tengo 31 años, pero soy hija de pastores. Y creo que ser hijo de pastores te forma de alguna manera en todas las áreas. Cuando saben hacer bien el trabajo con la guía, la sabiduría de Dios. Y creo que he tenido ese privilegio en la vida de poder tener padres que dejaron todo por servir a Dios. Allí en Rosario, en el 1998, y creciera entre ríos. Y hoy estoy viviendo en Córdoba, haciendo la Escuela de Cultura Sobrenatural, capacitándome para mi llamado aquí en Brasil. Sí, amo Brasil, amo Río de Janeiro. Y esta carrera la hice en obediencia a Dios, porque en mi corazón hay otros planes, otros sueños, otra carrera. Y estar acá fue realmente, como quizás podrían contar muchos de ustedes, casi todos, una lección de una vida de renuncias, ¿sí? A muchas cosas que si fuera por guiarnos por nuestras meras emociones, ¿sí? No sé dónde cada uno de nosotros estaría. Porque creo que las elecciones que hacemos cuando elegimos caminar, el camino de Jesús siempre nos lleva hacia Él. Y lo que nos lleva hacia Él muchas veces no tiene que ver con nosotros, sino con algo más grande. Y por eso estamos acá. ¿Sí? Y entiendo que por eso estoy acá. Y quiero hablarte un poquito, porque no nos queda tanto tiempo y no quiero robarle tiempo a mi amigo Alex, Alex Nevis, que va a estar hablando también de estos temas como psicólogo y con mucha más experiencia aún. Y lo hemos estado escuchando con Mariana y realmente es un psicólogo, pastor, una persona increíble. Así que quiero simplemente compartirte una experiencia sobre la gestión de las emociones y en este tiempo quiero ser vulnerable y compartirles que yo estoy en un proceso de aprender a gestionar mis emociones desde un lugar de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es que vos y yo nunca en la vida vamos a estar listos para algo. ¿Sabían eso? Nunca voy a estar listo para estar en un lugar. Mucho menos si fue Dios el que te puso en ese lugar. ¿Sí? Porque Él no llama a los capacitados, Él capacita a los que llaman. Y algo que entendí en este tiempo es que yo tengo a Jesús, yo tengo todo. Dios, el Padre, me dio a Jesús. Y cuando me dio a Jesús, me dio todo. No necesito de más nada. Y estoy leyendo un libro que se llama Espiritualidad emocionalmente sana, que es de Peter Escasero, un pastor de California. Y este hombre después de una gran trayectoria escribió este libro, siendo pastor, padre de cuatro hijos, teniendo más de 50 años. Él escribió un libro sobre la espiritualidad emocionalmente sana. ¿Y de qué habla en este libro? Habla de que nosotros podemos creernos espiritualmente avanzados, con trayectoria, realizados con un ministerio, entendiendo los lugares que ocupamos y por qué estamos ahí. Pero si nuestras emociones no están realmente sanas, no están realmente, cuando digo sanas, no me refiero a que era depresivo y ahora vivo la vida alegre todos los días. Me refiero a entrar en ese proceso de realmente someter quién soy, como decía Mariana, y todo lo que voy sintiendo día a día, a Cristo. Estamos hablando entre hermanos, ¿no? Así que no lo voy a disfrazar de técnica o ciencia a lo que voy a decir. Estamos realmente hablando de las cosas como son, como sabemos que realmente son. Y si le ponemos un poco de contenido científico, sabemos que desde los 16 meses que estamos, 16 semanas que nos vamos formando, como bebés, como niños en el vientre de nuestra madre, desde que un feto empieza a ser formado, a partir de las 12 semanas, dice la ciencia, que empezamos a sentir. Y cuando empezamos a sentir, desde que estamos allí en el vientre de nuestra mamá, empezamos a crear emociones. Y desde ese momento hasta ahora, hay emociones marcadas en tu vida, en tu mente, en tu alma y en tu espíritu. Sean ellas buenas o sean ellas no tan buenas, para no decir malas. Y muchos de nosotros somos quizás resultados hoy de cómo vivimos y atravesamos la vida por las marcas que traemos desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. ¿Sabían esto? ¿Sí? O sea, si nuestra madre estuvo depresiva durante el embarazo, esa depresión nos afecta. Y en el órgano de nuestras vidas vamos creciendo y vamos teniendo experiencias emocionales, emociones que son resultados de lo que realmente sucede, lo que impacta externo en mi organismo, es una emoción lo que da como resultado. Y esas emociones se van acumulando y van creando sentimientos. Lo que siento, sentir, se convierte en sentimiento. El sentimiento es la imagen creada que se va repitiendo una y otra vez en mí a partir de lo que fui sintiendo desde que siento. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, llega un momento donde de la forma en que aprendí a sentir y los sentimientos que fui creando, ¿sí? Voy viviendo de emociones que pueden llevarme en la vida a vivir desde el exceso de pasado, que es decir, frustraciones, que se pueden convertir en depresiones. Otros casos son estrés, que es el exceso de presente, ¿sí? Que es todo el tiempo llenarme de actividades para no querer tratar esas emociones. Eso que está ahí adentro, desde que tenemos 16 semanas, según la ciencia. O un exceso de futuro que tiene que ver con la ansiedad, que es lo que nuestros jóvenes están padeciendo muchísimo más en este tiempo. Por un exceso de consumo, sobre todo, ¿sí? De redes sociales, de compararse, de todo el tiempo estar viendo lo que hacen otros y querer todo el tiempo alcanzar eso de una forma que parece re fácil del otro lado de la pantalla, pero que de este lado parece que es mucho más difícil o imposible. Entonces, muchos de nosotros podemos estar luchando con esto en la vida, ¿sí? Y todo eso, si yo, como hijo de Dios, no lo tengo resuelto o no aprendo a gestionarlo, no puedo tener estructura para liderar una generación con problemáticas emocionales. Y desde que se me reveló esto, como profesional, atendía y me sentía, voy a ser sincera, me sentía haciéndolo muy bien, me sentía preparada, sentía como que era canchera en el tema desde tan chica a trabajar con personas. Y un día Dios me confrontó y me dijo, quiero que me entregues esto que estás haciendo porque hay cosas en tu corazón, hay cosas, hay sentimientos que fueron resultado de emociones que marcaron tu vida y quiero tratarlas. Porque muchas veces hablamos desde el conocimiento, pero no desde la autoridad. Y la autoridad la da Dios, no la posición ni el título que tenés. Yo puedo estar acá hablando de un montón de cosas de conocimiento y decirte muchas más cosas desde mi profesión, pero lo que me dio autoridad para hablar acá fue simplemente entregarle a Dios mis emociones, dejar a que él las trate para que él me sane de la ansiedad de la que fui esclava sin darme cuenta durante muchos años creyendo que lo importante era todo lo que yo podía hacer para el otro. Cuando ¿quién sos? Cuando integralmente en cuerpo, mente, alma y espíritu ¿quién sos? Estás sano, estás centrado en Cristo. Ahí hay una autoridad que te va a posicionar en todas las cosas que Dios te haya llamado a estar. Entonces, no quiero robar mucho más tiempo para resumir todo esto. La espiritualidad, si no está emocionalmente sana, todo lo que hagas va a ser eco en la tierra, pero todo lo que impacte para la eternidad es lo que hace eco en lo eterno. Y quiero animarte y desafiarte a que seas alguien que realmente sepa gestionar sus emociones haciendo eco no solo en la tierra, sino también en el cielo para que sea eterno y para que tenga una, tenga un legado que vos puedas dejar a otros. No desde lo que hiciste, sino desde quién sos. Porque eso es autoridad espiritual y eso es lo que va a permanecer. Quién sos y la esencia que impartas en otro. Estando sano e integralmente completo en Cristo. Con una conciencia emocional, espiritual y física. porque el físico es lo primero que empieza a ser afectado por las emociones. Pero cuando estamos integralmente en Cristo, Él puede hacer todo. Él puede darte esfuerzos sobrenaturales, Él puede darte realmente la paz en medio del estrés que estés manejando y Él puede darte realmente la seguridad de que nada depende de lo que puedas hacer o de todas las capacitaciones que tengas encima. todo depende de quién estés dependiendo todos los días y que siempre sea Cristo. Quiero ahora pasarles con nuestro amigo Alex Neves, en portugués Nevis, que él va a estar hablando ahora desde un lugar más clínico en todo esto, desde sus experiencias, apuntando los temas de depresión, suicidio y abordaje en las adicciones. Mais una vez, boa tarde a todos. El tema de depresión, suicidio y vício es muy presente en nuestras vidas. El tema de suicidio, depresión, vicios es muy presente en nuestras vidas. Preparar a alguien para lidiar con estas situaciones es necesario. primero que esa persona pueda entender una frase muy interesante. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Una frase muy interesante que dice conózcase a sí mismo. Conózcate a ti mismo. Conócete a vos mismo. Emociones es algo que pertenece al ser humano. Emociones es algo que pertenece al ser humano. Raiva, miedo, odio, angustia, tristeza, eso hace parte del ser. Angustia, miedo, rabia, tristeza, todo eso hace parte de nuestro ser. Como hombre en la ciencia yo descubrí que el mundo espiritual y el mundo natural son una conexión, crean una conexión en pacientes. Tengo pacientes que son líderes, pastores, pastoras. Y lo que observo en ellos es una carga, un peso muy grande para ser referentes. de una persona que sea capaz de ser referente o referencia para otros. Y todo eso no es solo dentro del área de liderazgo, pastoral, ministerial, sino como padres en tu hogar, en tu casa, como empresario, como alguien que trabaja en diferentes áreas, en la educación. Hay una necesidad que la sociedad nos impone de ser perfectos. con esta frase, con ellos de estar aquí, porque no puede cuidar de alguien, porque no puede cuidar de alguien, cuidar de las limitaciones de sus capacidades. Entonces, por esto la frase conocete a vos mismo, porque yo no puedo cuidar de alguien más si no conozco mis limitaciones y mis capacidades de una forma clara. nos enfocamos en nuestras capacidades y nuestros talentos, pero nos olvidamos un poco de aquello en lo que no somos tan buenos. A pesar de nosotros ser padres, empresarios, políticos, de la posición que estemos ocupando, nosotros tenemos sentimientos. Y cuando no prestamos atención a estos sentimientos, a estas problemáticas emocionales que podemos atravesar, ellos van a entrar en nuestras vidas, mismo sin que nos demos cuenta. Y en un lugar de mayor exposición que vas a tener, más vas a tender a esconder todo esto. Por vergüenza, por miedo, por la crítica que podrían hacerte, por tu imagen, que va a ser de alguna forma como arañada. Yo todo el tiempo veo en el área clínica la dificultad que tienen las personas que están en áreas importantes, que son siervos de Dios, líderes, la dificultad que tienen de hablar sobre esas crisis emocionales. Porque frente a la sociedad todos estos tipos de trastornos no son aceptados. Es como que si no coincidiera estar en un lugar de influencia y tener este tipo de crisis emocionales. ¿Concuerdan con esto? ¿Concuerdan con esto? ¿Concuerdan con esto? ¿Cómo científico? ¿Cómo científico? ¿Cómo científico? ¿Concuerdan con esto? ¿Concuerdan con esto? ¿Concuerdan con esto? ¿Concuerdan con esto? Para mí es necesario como científico, como profesional mirar a los otros, mirar lo que está pasando sucediendo en los demás, lo que otros están sintiendo y atravesando. La depresión no viene sola. Ella viene junto con otras situaciones y limitaciones. Pánico, bipolaridad, diferentes patologías que pueden acontecer. Generalmente, cuando conoces a alguien que tiene características depresivas, no trae solo depresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Antes de nosotros intentar ayudar a esa persona, es necesario estar listo para poder lidiar con aquello que esa persona puede tener e incomodarme. Si no cuidas de tu salud emocional e integral, va a ser difícil que puedas cuidar y lidiar con la de otros. Nosotros. como líderes escondemos a nuestra frustración en la demanda que la sociedad nos impone. Que la sociedad nos demanda. Yo ozco de muchos pastores y líderes. Esto aquí es una investida del enemigo en mi vida. Es una prueba de Dios en mi vida. Yo admirar a otros líderes y pastores se convierte en una prueba en mi vida todos los días. Es un momento que va a pasar porque es un momento en esa persona que va a pasar lo que estoy admirando. Si yo orar si yo oro si yo jejuar si yo ayuno esto va a pasar pero no pasa porque si no lidia con su emoción ella permanece. Porque si no aprendes a lidiar con tus emociones mismo que quieras tratarlo desde lo espiritual esto va a permanecer. Un pensamiento trae una emoción que te lleva a un comportamiento. Un pensamiento trae una emoción que te lleva a un comportamiento. La neurociencia nos enseña que cuando yo mudo un pensamiento yo mudo una emoción que mudo un comportamiento. La neurociencia nos enseña que cuando yo mudo un pensamiento eso muda una emoción eso cambia una emoción que cambia el comportamiento. Voy a te dar un ejemplo. Un ejemplo. Conhecido de todos yo creo. Cuando Dios falou para Gideon como por ejemplo este ejemplo que yo creo realmente que es muy bueno en esto cuando Dios habló para Gideon dice para él hombre valiente diciéndole hombre valiente ¿cuál fue la respuesta de Gideon? ¿sabe cuál fue la respuesta de Gideon? Él falou para Dios así. ¿Quién soy yo? Mi tribu es la menor de Israel yo soy la menor de mi casa ¿adianta alguien ver como un vencedor si no se enxerga de esta forma? ¿realmente da que alguien te vea como un vencedor si no te ves de esta manera? ¿por qué que Dios no se enxergaba de esta forma? porque él estaba siendo oprimido en su vida financiera en su familia en su sociedad él estaba malhando en un lagar un lugar feito para hacer vino con miedo de los medianitas notas notas no era la fe la dificultad de Gedeon la falta de fe Dios no mandó Gedeon expulsar algún demonio pero lo que Dios hizo con Gedeon que mudase su modo de pensar Proverbios 4 23 De todo lo que debes guardar guarda tu pensamiento porque de él salen las actitudes que tienes lo que coloca un persilio o barreiras que no puede traspasar lo que coloca barreiras en tu vida que no puedes traspasar es vos mismos me preguntaron yo fiz una pregunta para un líder me preguntaron y yo también le hice una pregunta a otro líder evangélico un pastor quien es el dueño de tu vida yo quiero hacer esta pregunta a ustedes quien es el dueño de tu vida quien acredita que Dios levante la mano por gentileza por favor quien acredita que Dios ok usted que no levantó la mano por que usted no levantó la usted no acredita que Dios es dono de la vida yo quiero decirte que Dios no es dono de tu vida el dono de tu vida es sos vos el dice es que estoy a porta ahí golpeo si vos abri yo voy a cenar con vos y si no abri yo no voy a cenar con vos nos delegamos la autoridad que Dios delegó para nosotros Deuteronómio 30 15 dice propongo dos caminos dos caminos dos caminos correto vida o a muerte escolhe a vida si yo tengo que elegir la autoridad de la vida pertenece a mi todos conhecem cuando Dios fala para Caín todos saben cuando Dios le dice a Caín sobre él vos tienes autoridad Dios no dijo voy a mandar un ángel para que lo termine si quieres modificar las personas si quieres resignificar vidas si quieres hacer esto en tu vida vos sos el ejemplo de la persona que vas a cambiar o no o no primera cosa si quieres vencer chama se condicionamiento los condicionamientos es cuando llevo mi pensamiento amarrado atado ligado prisionero a otro pensamiento cuando estoy en la clínica a veces lidando con líderes evangélicos o a veces no lo que yo hago pego pensamiento que él me trae levo a confrontarlo y trago otro y lo traigo de vuelta la respuesta la respuesta de sus conflictos de sus conflictos de sus dificultades de sus dificultades que no estás viendo están dentro yo estaba estagiando en una clínica y un joven de 32 años en la época yo estaba en la clínica en aquella época con un joven de 32 años el padre era médico de intestino y él era su único hijo los padres se separaron y eso trajo un gran conflicto para él de tal forma que este hombre adquire una doenza grave un cáncer exactamente aonde el padre era especialista la ciencia llama eso de somatizar es cuando los conflictos que están en mi mente manifesta en mi cuerpo gatilhos que usamos gatilhos que usamos defesas que usamos eso va a pasar yo soy pastor yo soy ungido yo soy un político influyente nada serve contra sus emoción nada de eso sirve contra tus emociones voy a repetir un pensamiento lleva a una emoción que que se convierte en comportamiento cuando cambio en manera de pensar yo cambio en manera de sentir mi emoción hubo una ocupación del ejército brasileiro en la favela yo estaba trabajando como mediador de conflictos lo que es una ocupación es que entra al ejército porque hay toda una revuelta en una favela que es una de las más peligrosas en Río que es la maré y él estaba ahí en ese momento estaba en una escuela de unos alumnos entre 9 y 12 años y pedimos para ellos desenharem desenho libre lo que ellos quisieran algunas crianças desenharon dibujaron un muñequito con una arma atirando en otro muñeco y ese muñeco que estaba tirando estaba sonriendo porque no vive en el medio que ellos viven hice otro trabajo en una prostituta con filhas y filhos de prostitutas con hijos e hijas de prostitutas la calle donde ellas trabajaban era una calle frente a ONG donde él estaba y había también niños entre 9 y 12 años y era muy común para estas crianças ver sus madres trabajando a sexualidad era muy presente en la vida de estas niños como mudar las dos realidades ahora como mudar esas dos realidades que yo vi ustedes poderiam me decir vamos tirar elas deste lugar y vamos botar en otro lugar pero que va a de origen o va con ella va aprender a elegir donde está o elegir estar en otro lugar que ustedes creen no ficará no lugar onde ela estaba vai con ella parte de su infancia está con vos aquí estamos de acuerdo se no mudar un pensamiento suas ações não serão mudadas você ainda vai se ver como aquela criança ou adolescente que passou por algum trauma este trauma essa dificuldade não sendo tratada ainda continua na sua vida ainda continua em sua vida hoje fechar bom temos que fechar mais uma vez eu quero agradecer a todos mas deixo esta frase conheça a ti mesmo antes de tentar conhecer a outros muito obrigado necesario poder compartir en este taller. Ahora quiero dejar una instancia de preguntas que le puedan estar realizando al psicólogo, alguna pregunta personal, un tiempo de apertura. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? El proceso de pensar, sentir y actuar es la única lógica o se puede ver alterado, se puede revertir, a veces sentir, pensar y quedarme ahí sin actuar, digo, ¿no? Bien, no existe una lógica de que sea así, pensamiento, sentimiento y acción. Fue una forma de ilustrar, pero todo eso viene junto. En milésimas de segundos ocurre todo eso. Todo viene de la misma forma, de la misma manera, junto. Por eso no conseguimos controlarlo muchas veces. ¿Quién nunca salió de una situación de extremo estrés? Porque en realidad no sabíamos lidiar con ese momento. Necesitamos prepararnos para estas dificultades. Y no aprender a actuar dentro de ellas. ¿Respondió la pregunta? Qué importante es poder estar alineados en lo que pensamos, en lo que sentimos y lo que hacemos. Vamos a invitar a Luciano que puede estar cerrando esta plenaria. Bueno, gracias Mariana, gracias, gracias Alex y Melina. Gracias. Podemos seguir un rato más si quieren. Voy a hablar solo para despedirme de ustedes, para despedirlos. Nosotros hemos tenido unas jornadas increíbles estos días. Recién acabo de estar con los pastores y realmente estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Y espero en tu vida también. Y quiero hablar sobre este tema de la inteligencia emocional. El año pasado hicimos una UNR. Levante la mano los que saben lo que es un ERR. Los que saben. Muy bien. Los argentinos. Los que no son argentinos no saben. Y voy a explicar lo que es. Uniendo naciones y reconciliando. Es una estrategia que tiene Parlamento y Fe para tocar temas que les interesan a la política. Por ejemplo, pobreza, educación, medio ambiente, libertad religiosa y paz y justicia. Cinco temas. Pero una senadora me dice, yo quiero hablar sobre inteligencia emocional. Es la senadora Belén Tapia del sur de Argentina. Ahora ya ex senadora. Ese fue un puente enorme que hicimos con ella. Y ella, tres meses antes de nuestra conferencia, recibe a Cristo como su Salvador. Conoce el Evangelio. Este tema es un tema, Claudio recién me decía, importantísimo para que nosotros vayamos a los políticos y le ofrezcamos estas herramientas de estas personas para que hablen sobre este tema. Inteligencia emocional. Todos hablan de la artificial, pero creemos nosotros que esta tiene mucho más que ver con nuestra espiritualidad y nuestra relación con el Creador. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho en venir. Cada uno dejó mucho para estar acá. invirtió dinero y no tenemos forma de pagarles, pero esperamos que cuando se vayan de acá tengan la sensación de que valió la pena haber venido a este encuentro de Parlamento y Fe. Valió la pena haber invertido, valió la pena no dormir, perder vuelos y todo eso, porque esto es lo que estamos construyendo. Recién decía que esta es la primer NetGen, NetGen Leadership Conference. Pero que no necesitas hablar con nosotros para hacer la próxima. Puede ser que en tu ciudad puedas hacer una con el liderazgo de Parlamento y Fe de Paraguay, obviamente aquí está el líder de Parlamento y Fe de Santa Fe, hagamos una NetGen, solo para jóvenes. Otra idea que me dieron y que se las paso, hay muchas iglesias que hacen eventos multitudinarios de jóvenes, llevan 5.000, 10.000 jóvenes, eventos importantes. Conectémonos con los organizadores de esos eventos y pidámosles 5 minutos, 10 minutos, y contémosles lo que es Parlamento y Fe, qué estamos haciendo, levantemos el corazón de ellos, démosle otra perspectiva. Eso puede hacer una gran diferencia. No sé si terminó el panel. ¿Terminó? ¿Quedó alguna pregunta más? ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? La dejo a Mariana y les pido, les doy gracias. ¿Me permiten que ore? ¿Me permiten que ore el Señor? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por traernos hasta este punto, al final de nuestra conferencia. Tú sabes cuánto soñábamos con esta conferencia, pero tú superaste nuestros sueños y vemos hombres y mujeres que entienden el propósito por el cual tú los trajiste. Y eso era lo que queríamos hacer, que entender el propósito por el cual estamos acá. Te doy gracias por los panelistas, por los conferencistas, por cada diputado, por cada persona que está aquí. Tú diste tu vida por nosotros y queremos nosotros en esta tarde ya dar nuestra vida para que tu nombre sea conocido, para que tu persona sea levantada en tantos congresos, en tantas legislaturas, en hombres y mujeres que te conozcan como el salvador de sus vidas. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro salvador. Amén y amén. Dios les bendiga. Ahí están. Muchas gracias, Luciano. ¿Alguien quiere realizar otra pregunta? ¿Alguien quiere realizar otra pregunta? Sé que tienen hambre y quieren ir a almorzar. Acá el cientista, este psicólogo de Río, realmente es muy importante los principios, la enseñanza que brevemente nos estuvo dejando. ¿Pero cómo tenemos que hacer ejercicios prácticos para esos traumas que tenemos, podemos modificar en nuestra mente y poder modificar en nuestro actuar diario? Si hay algún ejercicio, algo que diariamente se puede hacer. ¿Cómo quisiera que lo que estamos haciendo en nuestra mente es para poder tratar con otros? Existe, pero es un gran tabú. Es un gran tabú, como algo de lo que no se habla. Entre los líderes evangélicos. ¿Qué es hacer terapia? ¿Qué es hacer terapia? Hacer terapia. Porque cuando hacemos terapia pasamos a conocernos. Hacer terapia es pasar a conocernos. Y si no te conoces, no podés cambiar ese pensamiento. Conocete a vos mismo. Hay mucho más dentro de tu mente de lo que podés percibir. Hay un inconsciente latente que te hace tomar actitudes que ni siquiera a veces podés reconocerlas. En el momento de depresión, de rabia, tomás actitudes y después a veces las reconoces. De la nada tenemos pensamientos que saber que no caben con la posición social en la que te exponés. Entonces, ¿por qué tenés estos pensamientos y estas actitudes? Porque hay un inconsciente lleno de experiencias positivas y negativas que influencian en tus razonamientos. En terapia llevamos el inconsciente, lo traemos al consciente, a tu consciente y ahí conseguís conocerte a vos mismo. Está siendo el inconsciente el consciente. Terapia. Terapia es de regreso todos tenemos que tener a alguien, un terapista del espíritu entonces la mente que nos pueda ayudar. romper con los mandatos culturales que traemos también. El hombre no llora, por ejemplo. El hombre no llora. El hombre no llora. Poder permitirnos poner en palabra lo que sentimos. Eso también es muy importante. y no tenerle miedo a hacer terapia. Es muy valiente ir a hacer terapia porque es ahí donde me puedo confrontar y el otro me puede hacer espejo. Eso es algo que debemos romper con esos mandatos, con esos temores del miedo a conocernos, que es lo que tenemos en el interior. Claudio tiene otra pregunta para el psicólogo. Sí, más que nada una reflexión que nos regales una reflexión. Tiene que ver con lo que decía Mariano. La persona que está en política tiene que ser una persona fuerte, dura. En mi país decimos que se pone el cuero duro. Entonces, eso te permite no dejarte llevar por las emociones y terminás no sintiendo. Terminás siendo insensible. Es curioso, el político que en realidad es un servidor y tiene que generar empatía y tiene que entender a su pueblo, se aísla y ya no siente como antes. Esa distancia se vence también con terapia, ¿o no? La terapia y algunos trabajos también, trae el equilibrio. Es necesario y eso es necesario en cuanto ser político ser fuerte proteger sus emociones ser racional ser racional pero ser solamente eso trae conflitos en su familia en tu familia en vos mismo porque tener una estructura emocional muy rígida muestra que en realidad tienes mucha dificultad para lidiar con tus emociones. Ellas vienen sin cualquier tipo de filtro de la misma forma que soy racional con una actitud de ímpetu de impulso soy visto como una persona mala insensata sin empatía pero no soy así falta en mí el equilibrio cuando yo corrijo mi pensamiento cuando yo cambio y corrijo mi pensamiento de manera de pensar puedo mudar la emoción y muda mi ación y el comportamiento lidiar con mis fraquezas es una necesidad mía y no del otro tenemos corazón los políticos entonces si tenemos una frase que siempre usa mi madre que también es counselor es nuestro enemigo se esconde detrás de lo que no decimos no hablar lo que sentimos lo que vivimos si nos deja ahí adentro nuestros propios enemigos por eso la importancia de hacer terapia un lugar un espacio donde estoy escuchado por alguien que va a guardar una privacidad y un lugar seguro donde todos ustedes que son expuestos mediáticamente a veces es difícil encontrar ese espacio por eso la importancia de esta área profesional muchas gracias Melina vamos a invitar al pastor que pueda cerrar con una oración si quieren bajar acá para ir cerrando si quieren venir acá todos juntos cerramos con una oración y después ya quedamos libres para ir a almorzar para él poder tener mayor libertad y no traer dificultad en la oración no voy a traducir su oración ok para que sea algo bien fluido y sin sin ninguna intervención errada hay una frase que pertinente que pertenece al Antiguo Testamento no tenga miedo no tengan miedo porque yo estoy contigo estoy contigo no importa cuál situación que estés viviendo no importa la situación que estés viviendo Dios está siempre contigo Dios está siempre con vos aunque no lo vea no lo sienta porque no lo estás mirando a él si lo miras a él vas a poder verlo el salmista dice si pasar por el valle de la sombra de la muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me confundirán aliento la vara y el callado es la palabra y el espíritu nosotros nosotros fuimos llamados para ser cabeza y no ser cola para influenciar y no ser influenciados y no ser influenciados Pablo dice que nosotros que nosotros la iglesia somos la carta de Cristo somos la carta de Cristo de la misma forma que Cristo está sentado a la derecha del Padre gobernando sobre todas las cosas ese Cristo ese mismo Cristo ese mismo Cristo ese mismo poder opera en la iglesia opera en la iglesia Pablo dice no vivo por aquello que veo ¿a quién ves cuando te miras al espejo? no importa cuál sea la imagen ¿vos no vivís por la imagen que ves? ¿vos vivís por aquello que crees? ¿vos vivís por aquello que crees? ¿en qué vos crees? ¿en la imagen que ves? o en la figura que Dios te dice que veas y que Dios dice que sos a veces la imagen que vemos en el espejo te asusta nos da miedo nos da vergüenza pero ese no sos vos no sos vos no sos vos vos sos la imagen de Cristo amén 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 señor mi Dios y Pai gracias yo te do porque el señor me ove y yo sé que siempre me ove porque el tu espíritu me guía quiero agradecer por estas vidas que aquí están señor estos canales estos instrumentos del espíritu santo a cual el señor tiene levantado en sus ciudades en sus países y yo creí en el señor que el señor plantó en cada corazón una semente y esta semente dará fruto debido a la gloria de tu nombre porque el señor es fiel porque el señor es justo y poderoso a tuya palabra dice señor que todo que nos pedimos en su nombre el señor y lo que yo peco es que tu espíritu ven agir de forma sobrenatural en cada una de estas vidas oh Pai en el nombre de Jesús amén antes de terminar antes de terminar antes de terminar yo peço un favor a ustedes que usted olhe para la persona que está a tu lado y libera una palabra que está establecida en el cielo para esta persona pues la palabra del señor dice que nosotros somos una fuente de agua no cualquier agua el agua viva el agua viva está dentro de vos entonces libera cuando la liberas vos la recibís dar y recibimos por la medida recalcada rebalsada sacudida y desbordante quieres recibirla entonces tienes que darla da una palabra y vas a recibir una medida transbordante desbordante ¿puedes hacerlo? ¿tienes más? libera una palabra libera una palabra libera una palabra hay una palabra dentro de vos libera una palabra libera diga para él entonces soltala la palabra dice la palabra del señor dice la palabra libera esa palabra libera libera porque cuando lo haces vos la recibís deja el espíritu de Cristo fluir en tu vida libera una palabra libera una palabra gracias a Dios Dios abençoe a todos Dios los bendiga a ustedes